Don José Antonio Vera, director editorial del grupo La Razón. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Estupendamente. Feliz semana. Oiga, usted era... Yo no tengo memoria de haberme colado nunca en ninguna discoteca, porque, no sé, a lo mejor porque era muy simpático, tampoco era especialmente pijo. Yo era hijo de una familia bastante más humilde que la de muchos de estos mugrosos que ahora viven de levantar el puño y alardear de ello, ¿no? Pero siempre tenía amigos más pudientes que yo que me invitaban a todos los araos, desde los más bajos hasta los más altos. ¿Usted ha experimentado esa sensación que al final es de bochorno cuando te pillan de colarse alguna vez en una fiesta o en una ceremonia a la que no ha sido invitado, como Félix Bolaños ayer? Sí, bueno, yo creo que esto es propice de la juventud, ¿no? Siempre que haces una cosa así que está un poco... es algo de rebeldía, pues al final a uno en principio le sube la adrenalina con esa cuestión, pero es verdad, como te cojan, pues te pasa lo que él pasó ayer a Bolaños, ¿no? Que se te cago una cara de fin... Exactamente, de esto. Y bueno, pues al final, además, con la evidencia de que lo ve todo el mundo, con la evidencia de que has tenido que pasar por ahí por la Puerta del Sol con una bronca que le cayó de esas que hacen historia, y que yo no sé para qué se meten en todo esto, la verdad, porque si todavía fuera para ganar algo, pero en realidad, ¿qué es lo que gana? No gana nada, pierde, ¿no? Salvo que lo que pretenda él y quien manda en él, porque no nos engañemos, esto lo hace Bolaños, no porque sea iniciativa suya, sino porque se lo ordena Sánchez, ¿no? Pero al final lo que le están haciendo es un daño tremendo al pobre candidato del Partido Socialista, a Lobato, que claro, se le está quedando una cara también de lo que usted ha dicho antes, pues que inenarrable, ¿no? Inenarrable. Yo, fíjese, ya ayer en tiempo real, mi pobre olfatillo, que solamente lleva 30 años mirando esto, de una forma bastante más humilde que la de ellos, tenía la sensación de que habían vuelto a pinchar, de que la habían vuelto a pifiar, por ser suaves, porque, bueno, no veía yo mucho ardor en las redes sociales, veía la mugre habitual, criticando, que si Ayuso, que si el cortijo, que si la madre que parió a paneque, pero no les veía yo como muy cargados de razón, veía, intento seguir cuentas de todos los pelajes, veía yo ganando por goleada a los que, no necesariamente tampoco ayusistas, o gentes que vivan del pesebre del Partido Popular, a diferencia de los que siguen viviendo del pesebre de Moncloa, ¿qué será de ellos a partir de enero del año que viene? Bueno, van a tener que empezar a trabajar, qué fastidiado, qué fastidiado es que el viento se dé la vuelta, bueno, digo que no les veía yo muy ardorosos, de hecho Sánchez unas horas después, en su primera aparición pública, no invertía ni un solo segundo en defender a su ministro, y Margarita Robles, pues hombre, que era la que estaba allí, que además figuraba como invitada oficial, este iba del bracete de ella, iba como pareja de hecho, esto no es una buta, es que el tipo se hizo invitar así porque no estaba invitado, tampoco Margarita Robles, y además el incidente fue público, se enteró todo el mundo, los que estaban arriba, los que estaban abajo, los que estaban en el proscenio, los que estaban enfrente, hasta el público, ¿no? Porque el tipo además le han grabado desde todos los ángulos posibles, incluso en algunos casos con teléfonos móviles desde enfrente, y se le ve la carita ahí de fondo, pues eso, haciendo el más espantoso de los ridículos. ¿Usted cree que esto ha sido un error estratégico de Moncloa? Yo creo que sí, y que además es propio, ¿sabes? De la soberbia que tienen ahí en Moncloa, ellos piensan que como están en el poder, y lo están, de verdad, y además pueden hacer todas las cosas que están haciendo, y que el otro día, por cierto, hemos salido ahora, que en esa reunión también tan criticada, de forma paranoica por el presidente del gobierno y por el propio Bolaños de Rajoy, perdón, de Feijó, que estaremos pensando, ¿no? De Feijó con los fiscales, pues le atribuían, pues no sé, a la exfiscal general del Estado, pues no sé, unas declaraciones que eran conspiranoicas, etc., cuando lo único que había dicho es que estamos en una situación en España en la que el proceso legislativo está absolutamente adulterado. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que funciona, lo único que funciona es el decreto ley o los procedimientos de ley sin tener ningún tipo de respaldo por parte de los organismos que tienen que respaldar siempre cualquier proyecto de ley, ¿no? En una democracia consolidada. Una cosa es que en un momento determinado puedes hacer una excepción y otra cosa es que lo habitual es lo que ellos hacen. Por tanto, como están acostumbrados a funcionar con esa soberbia, a utilizar la pisonadora para pisotear a todos los demás, pues piensan que, sí, aquí no, vamos ahora... O sea, la operación era llevar a Bolaños y que sea Bolaños el que presida los actos del 2 de mayo, del Día de la Comunidad, ¿no? Porque ya el año pasado sucedió, claro, porque se había invitado el presidente del gobierno. En esta ocasión a Bolaños no le ha invitado nadie. Y él, además, podría haber dicho una cosa, que hoy lo ha dicho en una entrevista a la cadena SER, lo ha dicho la presidenta de la Comunidad, que es que, pues, podría haber pedido la invitación. Y si no hubiera pedido la invitación, se lo hubiéramos dado. Claro. Porque efectivamente, sí, porque efectivamente, si tú te rebajas... No digo te rebajas, pero por lo menos tiene la humildad de decir, oye, es que me gusta tanto este acto que me gustaría ir, ¿no? Claro, si va como... También es verdad que él, si va como ministro de la presidencia, su lugar en el protocolo no es el primero, como fue el año pasado, porque el año pasado iba sustituyendo a Pedro Sánchez, que era a quien había invitado la Comunidad de Madrid. En esta ocasión no le han invitado a Pedro Sánchez. Y también dicen otros, bueno, pues es que, ¿por qué no invitan a este ministro, al otro? La Comunidad de Madrid no tiene ninguna obligación de invitar absolutamente a nadie, con invitar al delegado del Gobierno, que es lo que hacen, y hacen mucho en Cataluña y en el País Vasco, tienen de sobra. En Cataluña y en el País Vasco, cuando tienen la diaria, cuando tienen las fiestas que ellos tienen autonómicas, ¿a quién invitan? ¿Del Gobierno Central? ¿Algún ministro? No a nadie, nunca, no invitan a nadie. Entonces, no sabemos por qué aquí, que Isabel Díaz Ayuso ha tenido la deferencia de invitar a la ministra de Defensa y de invitar también a la ministra portavoz, pues al final se le critica justamente por qué haga eso. El señor Bolaños hubiera ido, se pide la invitación, pero hubiera ido en el puesto 10, que le corresponde como ministro de la Presidencia, en contra, bueno, pues muy por detrás del puesto que le corresponde a la ministra de Defensa, que es el tercero, ¿no? Y, bueno, pues como él no quiere hacer nada, porque José Bolaños es un hombre muy jactancioso, que se considera que está tan por encima, tan por encima de todos los demás, como el propio Sánchez, pues entonces ha decidido que, bueno, aquí me las voy a ver con esta gente, yo voy a ir allí y me van a tener que dejar de entrar, ¿no? Porque los demás no son tan mal educados como yo, ¿no? Son más, tienen una mayor educación y por tanto me van a dejar entrar. Bueno, pues al final resulta que, como usted ha dicho ahora y ha dicho bien, pues ha dado en hueso y se ha visto en una situación, pues que le ha dejado bastante en ridículo. Esa es la realidad y eso además lo ha visto toda España. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por tus valoraciones, como siempre. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Fuerte abrazo. Buenas noches.